Buscaba mi alma Con afán tu alma Buscaba yo la virgen que mi frente Tocara con sus labios dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer pálida y bella Que en sueños me visitan este niño Para partir con ella mi cariña Para partir con ella mi dolor Como la sacra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré Amémonos más y más No preguntaba ni sabía tu nombre En donde iba a encontrarlo lo ignoraba Pero tu alma dentro de mi alma estaba Más bien presentimientos que ilusión Amémonos mi bien en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vierten quizás los que se aman Tienen un no se queje de bendición Amar es empapar el pensamiento De la fragancia del edén perdido Amar, amar, amar es llevar herido Con un dardo celeste el corazón Es tocar los linteles de la gloria Es ver tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies de adoración Y es morir a tus pies de adoración Música 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 Música